¿Cuánto te debo? ¿Con qué te pago? Si ya me queda muy poco de vida, hoy debo entregarte todo mi cariño. Yo tuve amores, tuve ilusiones que destrozaron toda mi vida. Hoy te la entrego sin condiciones, ya sin recuerdo de lo pasado. Vivamos juntos en nuestro mundo, sin que interese la vida ajena. Yo cariñoso, tú siempre buena, que Dios bendiga nuestro amor. Vivamos juntos en nuestro mundo, sin que interese la vida ajena. Yo cariñoso, tú siempre buena, que Dios bendiga nuestro amor. ¿Cuánto te debo? ¿Con qué te pago?